No sé qué hace el del Mercedes, tío. Borja guión bajo cuatro reyes. Sente. Cojo la primera curva mejor saltar cela, que te pejen por detrás. Pablo Morita. Sente. Buenas, Roberto. Buenas, tío. He hecho lo que habéis dicho. Pa' no pillar cacho. Sente. Ja, 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 qué bien que la hiciste. Borja guión bajo cuatro reyes. Sente. No te penalizan ni nada. Aviso. A los tres avisos, sí. A los tres avisos, sí. A los tres avisos, sí. Ya. Como ha frenado el de atrás, eh. Te cagas. Entra muy pasado en la curva y luego pierde la salida, él. Tres, tío. ¡Coño! ¿Qué ha pasado ahora en la frenada, tío? No sé qué coño es lo que ha pasado en la frenada. No me ha frenado. No me ha frenado. No me ha frenado. No me ha frenado. Entré un poco pasado en la curva por soltar, porque es que si no me enniña. No me ha frenado. 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 Muchísimo Y el otro ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pero ¿Dónde iba ese? Ese es el que estaba detrás Nuestra todo el rato ¿Verdad? El que nos echó Creo que fue Uf Los locos de Cannonball Figueroa, guión, bajo Hola, buenos Buenas, tío El de atrás tira el coche Desde casa de ellos Buenas tardes ¡Gracias! Coño, estamos rodando mucho más lentos que la otra carrera, ¿no? Bienvenido, tío. Bienvenido al canal. Marín 96, gracias por seguirme. ¡Madre mía! ¡Cómo se me ha ido adelante! Bienvenido. 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 ¡Me cago en Dios, la chaval! No sé qué hace Anda, es muy bonito Yo te dejo el sitio, pero tú a mí no ¡Claro! ¡Qué simpático eres! ¡Qué simpatiquillo que eres! Es que menudo simpático, tío Le dejo todo el sitio, pierdo yo tiempo por dejarle su trazada Porque hay que dejarlo Pero luego él a mí me cierra Esto lo fluye Sí Pues ya sabes que pie calza Dos vueltas Mati 1-989-bajo-arro Sí Hyundai Bomb en la parabolica por Duarro Manarello-bajo Sí Robert no es nuevo, esto tú dejas hueco y ellos te dan por datos Sí Sí, tío Meten el coche en la frenada sin piedad ninguna y luego cierra los huecos Joder, me voy a matar al final por estar leyendo No voy a leer, tío Lo que escriben los chavales ahí en la sala Sí ¡A Gesellschaft! 12 65 20 Me ha apurado la frenada ahí, madre mía. No me lo puedo creer. ¿Cómo se me va el coche así ahora? No me jodas, tío. Madre mía, Ale ha sacado las pegatinas. Sí, pero se me fue el coche ahora ahí. Una burrada. Ya lo sabía yo que ibas a hacer eso, amigo. Ya lo sabía yo que te ibas a cerrar. Te voy a acojonar. Clear to the right. Ay, Dios, la gasolina. Que al final no me llega, chaval. Con la tontería está siendo bonita. Sí. Pero la gasolina no sé si me llegará. Sí. Justa, pero sí. Todo fluye. Centro. Importante salir bien en este. Pero qué haces, hombre, qué haces, tío. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Todo fluye. Serio. Te dio sin querer el pobre y perdisteis los dos la carrera. Fue tu pena. Sí. Todo fluye. Serio. No se quiere ni hacer cara hora de pena. Mati 1-9-8-9-bajo a Ar. Serio. Sí. Pues sin querer, te pidió perdón por el chaval. Todo fluye. Serio. Sí, 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 también espero en pista a que pasara y ahora no se arrime. Sabe mal la verdad. Ganó la carrera ese, se la regalamos, tú. Se la hemos regalado. Marvin 26. Serio. Bonita carrera. Enhorabuena. Todo fluye. Serio. Bueno, pero cuando no hay maldad, te queda buen sabor de boca, bonita carrera. Sí, yo quiero ver. ¿Qué? A ver, ¿por qué no me deja ver el chap, tío? Las otras conversaciones, tío. Mira el boss. A ver si así me deja. ¿Quién era, tío? No sé quién era. Todo fluye. Sí. Pone Sosor y Roberto García. Si me pide perdón no le voy a decir nada. Coño. Todo fluye. Se. Dice CRE el Rodrigo García que se lo dice a él. No, ese no. A ver. La verdad que no va mal tampoco el Mercedes aquí, ¿eh? ¿Qué le voy a decir? Buena carrera. No. Todo fluye. Serio. Dile en inglés. Todo fluye. Don worry, men. Don't worry, men. No problem, men. No problem, hombre. No. Yo lo digo en español, tío. Yo creo que lo entienda. What the fuck, men. What the fuck, men. O sea, el Mercedes va bastante guay ahí, tú. Va bastante guay.